Para Caterin Castillo, dramático momento aquí en el Santiago de las Atalayas. Ingrid que espera, balón al medio, a ver acá, se viene con Paola. Buena pelota para Ingrid, 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 engancha y pégale. Ay, 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 piden penal, 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 penal. Penal, señoras y señores, oportunidad para el Cali de meterse en la final. Es tremendo, cuando estamos hablando de Ingrid, ahora entró muy bien en el partido Paola García. Le dio un aire importante en la mitad de la cancha, con su claridad, el pase perfecto. A ver, Ingrid que tira, claro, la mano aparece, abre el brazo derecho, la jugadora de llaneros, ahí está, nada que discutir. Clarísima la mano por parte de la jugadora de llaneros. Ante el centro que buscaba Ingrid Guerra, nada que discutir, acierta la juez central del compromiso. Y sabe qué, vi a Guerra y a Ibargüen hablando. Sí. Las vi a las dos. Se conoce, Ingrid conoce a Sandra Sepúlveda en la América. Pero finalmente es Ibargüen la que va a patear, entonces. ¡Algo le dijo! ¡Qué responsabilidad! ¡Qué responsabilidad! ¡Tremendo! Ahí está, Kelly Bargüen en la pierna por ahora de Kelly. Está el paso a la final. Están empatando América y Millonarios. ¿Cuándo creo que hay gol de América? Hay gol de América. Hay gol de América. Sí, pero hay gol de América. Bueno, aquí va a patear Kelly. Ibargüen. Kelly Ibargüen. Kelly en 3, 2, 1. Gol del Deportivo Kelly. Apareció Kelly Ibargüen. Punto penal, pierna derecha. Nada que hacer. Y en 64 de juego, Kelly se va arriba con el primero. ¡Hace la tarea por ahora! El cuadro azúcar de Colombia. Deportivo Cali 1. Llanero 0, Camilo Bernal en Wispon. Muy buen cobro de Ibargüen. Con categoría, con seguridad. Sandra que se jugó al palo derecho. Quiso anticiparse, adivinar. No aguantó el disparo. Quiso anticiparse, se jugó al de la derecha. Al otro lado cobró.